¡Vámonos para allá! ¡Ya la caja! ¡Ya la caja! ¡Ya la caja! ¡Vámonos para la caja! ¡Dejala, viejo! ¡Si te vaciló, dejala! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para la caja! ¡Ya la caja! ¡Vámonos para la caja! ¡Corre, viejo! ¡Corre! Corre, corre. ¡Yo la caja! ¡Yo la caja! ¡Qué estás hablando de estúpida! ¡Corre! ¡Ahorita corre, pendejo! ¡Ahí dejala, Cerote! ¡Corre! 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 No seas pendiente. ¡Corre, pues! ¡Corre, Cerote! ¡Por favor! ¡Corre! ¡No, ni mierda! ¡No, la caja! ¡No, la caja! ¡No! 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 ¡Dejala, amigo! ¡Dejala! ¡Esta ya tiene otro! ¡Ya tiene otro! ¡Vamos, que lepamos! ¡Las damas, que están haciendo me reforzando! Ey, esta mierda va para Facebook, Youtube, ey, Jonathan, Jonathan, ey, ey, yo no se, ahorita Están ahorita peleándose, ey, ey, qué piensan, qué piensan ustedes, ey, grabale, 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 dale, 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 Jonathan, ey, cómo se llama usted, cómo se llama, ey, daddy, daddy, ey, está saliendo ahorita, ey, daddy, y se le lleva en la carretera, y la carretera la vamos a huelear